David Santana Vázquez de Atizapán, 18 años. Un maestro de categoría A en el sindicato gana 6 mil pesos mensuales y cada tres años les aumentan mil pesos. La última categoría es la D y se ganan a alrededor de 10 mil pesos y 14 mil, a lo cual no todos llegan. Los maestros no son vándalos, solo piden un alza de salario justo porque no se puede vivir con lo que ganan. Hay que analizar muy bien el problema de los maestros. No me agrada escuchar comentarios tan bizarros que hace el señor Héctor. Hay que tener mayor conocimiento del tema. Bueno, si no le conviene como maestro, pues que deje la profesión. Claro. Sí. Oye, pero todas las protestas, movilizaciones que se hacen, que hemos visto, analizado, nada tienen que ver con la petición de aumento que ya fue resuelta favorablemente para ellos. ¿De dónde saca? No, es por la prueba de enlace. Ajá. Y han llegado al colmo de robar la papelería y destruirla. Ajá. Es que, mira, en cualquier empresa, en cualquier actividad, requieren de saber cómo te estás desempeñando. Pero en la de maestro, a cualquier nivel, es una exigencia, porque se está preparando a las futuras generaciones. Pero sobre todo porque nos dimos cuenta todos, porque todos tenemos chiquillos a nuestro alrededor, que la educación es floja, carece de lo más elemental que nosotros tuvimos cuando niños. Es tan deficiente que las escuelas superiores se encuentran con un gravísimo problema. Una vez que ingresan y que lo más elemental no lo conocen. Sí, que el maestro en preparatoria tiene que empezar por enseñarles las tablas a los estudiantes porque no se las saben completas. Y ya no hables de raíces cuadradas, regla de tres. No, no, no. Eso ya es otro planeta. Sí, hay una deficiencia notable. Alumnos que llegan a la preparatoria y no pueden redactar un párrafo ni medianamente aceptable. Esto va más allá del simple robo de pruebas. En Morelia durante dos días, chamacos de secundaria, estamos hablando de niños de 13, 14 años, se enfrentaron a los maestros que fueron a quitarles a los chamacos las pruebas. Y los chamacos con palos y piedras corrieron a los maestros. Que los maestros llegaban a agredir a los alumnos. ¡Gravísimo! Y entonces, ¿en qué momento la educación va a tener esa calidad, ese nivel? Mencionas que las matemáticas fatal. No saben redactar un párrafo. Golpean a los maestros. Pero si no saben ni leer, por favor. No saben escribir. Yo no me iría a un déficit en la secundaria. Esta es la base, esta es la primaria. Y bajo la orden de que no hay que reprobar a alumnos. No, pues ahí va, aunque se enojen. El atajo de burros al siguiente año escolar. Y al siguiente, y al siguiente. Llega un momento en que ya no dan más. Y viene la deserción escolar. ¿Y qué viene? La delincuencia, las adicciones, la paternidad temprana, la rebeldía contra los padres, el enojo. ¿Y qué viene? Una vida infeliz y un país mediocre. El problema comenzó cuando la Secretaría de Educación dejó que el sindicato manejara a los maestros y manejara la educación. Sí, cuando ya no hubo un adecuado convenio entre el secretario de Educación y el dirigente sindical. Y entonces el que ponía condiciones era el dirigente sindical y el secretario de Educación decía que sí. Hubo secretarios de Educación que decían, bueno, tú le entras aquí, pero de aquí para allá voy yo. Y yo pongo mis normas y establezco los momentos y los tiempos en que se van a hacer las cosas. Pero eran secretarios de Educación. Era gente que sabía lo que hacía. Pero los últimos secretarios, lo único que han sabido hacer es, sí señor o sí señora. Y eso ha sido gravísimo. En principio, fíjate, hace ya más de 14, 15 años les dijeron a los maestros, ustedes no le pueden gritar a un niño, el niño los puede denunciar. Ustedes, ya no hablemos de pegar porque eso siempre ha estado prohibido, pero no le pueden gritar, no le pueden decir, salte porque estás interrumpiendo la clase, nada de eso. Es una sanción para los maestros y se pierde el respeto del niño. Y claro, los maestros se vieron atados de manos frente a niños que son indisciplinados, irrespetuosos, mal educados. Y el indisciplinado e irrespetuoso se volvió más indisciplinado y más irrespetuoso. Entonces se perdió el control sobre los niños. Después le dijeron al maestro, ya no puedes reprobar. Si no sabe leer y escribir, el niño que sale del primer año, no importa. Así se va a segundo y que la maestra de segundo le enseñe. Y lo malo es que le llegó la cola de ese no reprobado al primero de secundaria, cuando la maestra de español le dijo, escribe tu nombre, ¿cómo te llamas? Me llamo Alberto y ponía Alberto con H y con B, chica.